Querida familia de DGN, han vuelto finalmente las animaciones que tanto les gustaban. Y comenzamos con una de Dani Rep. Si quieren ver el final alternativo en el canal de Dani, pueden encontrar el link en la descripción. Comencemos. Todo el mundo me mata, todo el mundo me da por mí. Pero claro, como es una persona que no soy yo... No quiero jugar esta carrera, mamá. Bueno, bueno, bueno chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo que está bien con like y ojo, piojo, porque carrera con la moto de Arena World. Sinceramente me esperaba la otra moto. O sea, me estás diciendo que han puesto un salto a 20.000 manzanas de donde está el punto. Tío, se ha superado los límites esta carrera, eh. Bueno, pues no habla que ni siquiera voy a pasármelo, ¿sabes? Ahí está, ni siquiera he pasado ahí. Yo supongo que si esto tiene aquí paredes, es porque las paredes me van a llevar exactamente al lugar que deseo, ¿sabes? En plan, si yo me pongo así, reboto con la pared y me como una mierda. Guau, por cierto, otro día vi un vídeo en YouTube de un hipopótamo, tío, comiendo sandías. No hay nada más, yo qué sé, satisfactorio que eso, tío. Yo qué sé, me voy a poner, pues, mirando un poco hacia la derecha. Ahí, justamente, creo que este salto puede ser bueno. Ni para atrás, surpri. Tengo hipo, tío. Tengo hipo porque he almorzado un pollo, tío. La década de almuerzo, pollo, me cago en mi pared, tío. O sea... Madre mía, el pollo. Creo que ahí está... No, me voy para la izquierda ahora sin querer. Yo, what the fuck, tío. Ay, Dios mío, en qué momento, tío. En qué momento he decidido yo jugar esta locura, tío. En qué momento, hermano. Voy a concentrarme, chaval, hasta pasármelo, tío. Voy a intentar concentrarme lo máximo posible. Este sí que puede ser bueno, ¿eh? Este va a ser el bueno, de hecho, tío. Y a tomar... Hermano, menos mal que yo noto que el señor que está ahí arriba me está dando paciencia en el día de hoy, tío. ¡Buen Ai, Dios mío, en qué momento! ¡Vamos! ¡ chega! ¡Gracias! Gracias por ver el video.